Hotel y restaurante Villa Esperanza, un lugar para descansar y disfrutar en familia o con amigos. Atendemos las 24 horas. Llevamos una amplia experiencia en más de 9 años brindando el mejor servicio a toda la comunidad. Contamos con excelentes instalaciones, habitaciones amobladas, baños internos, piscinas, zona recreativa y desparcimiento. Nos encontramos ubicados en el kilómetro 3 vía Maicao en Alto Nuevo La Guajira, comunidad Cerro Alto. En Villa Esperanza también puedes disfrutar de las comidas típicas de la región. Ven y visítanos, no te quedes con las ganas de conocer este increíble lugar.